Mario Gutiérrez, un gran compositor y músico que también ha dado lauros grandes con su grupo como dirección también él, de acuerdo a Rupay. Mario Gutiérrez en su composición lo vamos a recordar con esto. Rupay. 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 Rupay y cerro. Rupay. Rupay y cerro. Rupay y cerro. Rupay y cerro. Tu cuerpo del solo, vestido. de luz, de luz. Los claros coronarios. ¿Qué verán los alis? Raílen los alis. Del eco. Qué muestras. Con tu canto al viento, como una flor de rojo amarillo y verde, como eres tú, alto y plano. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!